Inauguramos este gran colegio, el Iztecán. El gobernador Monsalvo prometió la revolución de la educación en el departamento y hoy lo hemos cumplido con una inversión de más de 51 mil millones de pesos. Cumple con todas las especificaciones técnicas exigidas por el Ministerio de Educación. Cuenta con 30 aulas, 12 talleres, 6 laboratorios, 4 salas de informática, un aula magistral, biblioteca, zonas verdes, áreas administrativas. Realmente es una institución educativa de una infraestructura que no le envidia nada a ningún colegio u universidad privada de Bogotá. Nuestra meta es seguir invirtiendo en la educación. Más de 400 mil millones de pesos invertidos. Hay que seguir trabajando por mejorar calidad y cobertura educativa. Hay que seguir invirtiendo en la educación porque nuestros jóvenes son el futuro del departamento del Cesar. Hay que continuar brindando las herramientas a nuestros jóvenes para que mejoren su proceso de aprendizaje. Eso hicimos en el marco de este plan de desarrollo departamental, lo hacemos mejor. Por la educación lo hicimos mejor. Mucha alegría porque, aunque no pareciera, sino que hacía falta una remodelación tan bonita porque con esto también mejoraron las instalaciones y también mejorará nuestro rendimiento porque tendremos más comodidad a la hora de estudiar. Mi nombre es Daniel Alberto Arevalo Biesner. ¿Usted era profesor de...? Yo fui profesor de electricidad durante 37 años aquí. ¿Qué siente al venir? No, le digo que siente uno como que esto es una alegría, es un milagro, es algo que a uno le parece increíble. Pero que gracias a Dios algún día le llegó el especar la buena nueva. ¿Usted ya visitó los talleres, ya vio lo que hay? Estamos en ese plan. Estoy empezando, pero me dicen que todo está nuevo y que todo es último modelo. ¿Qué le dice la gobernación? No, yo le digo que, gracias a Dios, que por fin hubo gobernantes o dirigentes que se acordaron de esta institución que ha generado tantas cabezas inteligentes en el Cesar y para toda Colombia y el mundo. Mi nombre es Lina Castelar, egresada en el 2004 de Lispecán y realmente llegar y observar esta obra para mí es algo impresionante. Me llena de orgullo saber que este gobierno decidió invertir en esta institución que es muy importante para el municipio de Valledupar y el departamento del Cesar y lo más importante, que era una de las preocupaciones que tenían algunos egresados, es que se mantuvieron los diferentes talleres, las diferentes modalidades. Yo que soy egresada de la modalidad de dibujo técnico o arquitectónico, pues me alegra mucho que en este gobierno se haya realizado esta inversión y se conserven estos diferentes talleres. Gracias. 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 Te presento la bandeja paisa. Gracias. 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 Valle 17, número 7A-69.